El futuro se llega por el pasado. De ahí el primer acierto del Ayuntamiento de Mérida de Torovelquia, San Sebastián, la ermita de Salta Isabel y Ixcala Xen, se les haya nombrado barrios mágicos. O un polígono mágico. La ermita era eso, una ermita. Es decir, un templo que estaba a las afueras de la ciudad. Un templo para ermitaños. Gente que creía que alejada del mundo se salvaría, no pecaría. Se puede advertir que dejando San Juan, pasando hacia el sur, San Juan, la traza pierde su línea. La traza de las calles, ¿no? Pierde su línea completamente y se da lugar a la esquina, una de las esquinas llamada El Diamante, porque hay otra, al menos una más, para desembocar finalmente en el generoso parque de la ermita. Pero aquí, que esta ermita se encontraba en el camino real a Campeche. Es decir, la única carretera que había para salir de Yucatán era por barco en el puerto de Campeche. Tal era la causa por la cual quien iba a nuestro gran puerto en la colonia, a Campeche, se detenía en la ermita. Si se llegaba a la ciudad cuando la puerta, el arco de San Juan, se había cerrado, se dormía en el otro vasto atrio de la ermita. Es decir, a donde se veneraba a la Universidad del Buen Viaje y después a Santa Isabel, la prima de la Santísima Virgen, a la que le fue a anunciar. Estaba en estado de buena esperanza. Y la otra le dijo yo también. Entonces, ahí vamos juntos. Y nació nuestro Señor Jesucristo y San Juan Bautista. Que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y apareció la baloma. Y dijo, este es mi hijo amado. Bueno, no. Dijo Dios, este es mi hijo amado en el que tengo todas mis complacencias. No deja de ser cautivador que por la ermita se llegaba a la hacienda San Antonio Yixcólocte. ¿Dónde se estableció el cementerio general? Quizá este último viaje, ya definitivo, la muerte, pues necesitaba que pasáramos a ver a Santa Isabel. No se puede fijar la fecha de la edificación de este templo. Para unos fue en el siglo XVI, para otros en el XVII. Lo que sí sabemos es quién lo financió. Un señor González Ledesma. Que quería vivir seguramente como hervitaño. Ahí dice que en el rumbo de la ermita se plantea, me parece, una de las etimologías posibles de Panucho. Yo tengo mis reservas, ¿no? Con aquello que es el pan de Donucho. Para nada. Como otros, creo que Panucho es un despectivo de pan que aludía al pip que los indígenas comían en los tiempos de la colonia. No había harina de maíz y además les gustaba. Luego les empezó a gustar. Y ellos comían su pip, su pan. Hay un pip que se levanta el ollejo, se le pone frijol y lo comían. Y le hacían chuc, inclusive, al chocolate. Con eso. Entonces, pues ese no era pan, era panucho. Sin embargo, en muy buena hora, se hace un festival del panucho allá en la ermita. La cocina es una de las formas superiores del arte y que en el barrio de la ermita se cultiva en una forma cautivadora. San Sebastián fue un pueblo de indios, ¿sabe usted? Indios muy amigables con los españoles. No está lleno de belleza. Es una belleza. No puede dejar de mencionarse que una historia sostiene que ahí se apareció la Virgen. Un caballero hidalgo, don Juan Sebastián Quijano, miembro de la caudalada familia colonial Quijano, recibió la visita de una mujer humilde que le expuso lo frágil de su condición económica. El hombre le dio una moneda y le dijo, mañana te voy a ver a tu casa. Al día siguiente, el ilustre caballero visitó la plaza de San Sebastián y encontró una suerte de capilla de indios. Parece ser que no era exactamente como una capilla de indios, pero bueno, tenía techumbre de paja, etcétera, etcétera, bajareque. Entró en ella y descubrió una virgen de bulto. Virgen de bulto quiere decir así, no de imagen, de cuadro, sino ya de algún material. Con pasmo reconoció a la mujer que la había visitado el día anterior y se encontró en el suelo con la moneda que le había dado. Nos esforzamos en dar un servicio personalizado en el proceso de fabricación. Ofreciendo los excesores, acabados y medidas de acuerdo a su proyecto anterior. Realizamos acabados en lámina. Pintada. Acero. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema de batibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. Para algunos hubo un mensaje. Para los indios de esa tierra. Pórtate bien. Y se te aparece la Virgen. Madre del Dios. Por quien se vive. Para otros la historia no podía tener mayor trascendencia. Era una Virgen blanca. Que se le aparecía un blanco. Sin ningún elemento de sincretismo. No es el caso de la Virgen de Guadalupe. Por favor. Por eso esta historia no pegó. Es una Virgen morena que se le aparece a los indios. Y los indios, como la mayoría, se identifican con ella. Es una Virgen blanca que se le aparece un blanco. Y además un blanco, hidalgo, acaudalado. Sin embargo, es el único barro colonial. Curiosa expresión. Barro colonial. Que conserva su fiesta. En la que estamos ahorita. Que además es preciosa. Vaya usted. ¿No? El templo reconstruido en el siglo XX. Tiene algo que me parece fascinante. Espadaña y campanario. Como si se uniera la orden franciscana. Que tenía que tener espadaña. Y el clero secular. El clero normal. En las inmediaciones de San Sebastián. Se encontró. Se encontraba. La flor de mayo. La panuchería. Que atendió al general Alvarado. Al entrar. A la asustada ciudad de Mérida. La batalla. Las batallas fueron terribles. Es. Las batallas fueron terribles. En Pocboca y Bancamón. Fueron terribles. Simple y sencillamente. Porque eran unos niños. O unos viejos. O unos hombres. Que no estaban capacitados. De acuerdo. Y en ese sentido. Pues estos otros. Les dieron una buena barrida. La ciudad se asustó. Por la entrada de los guaches. Y se cerró. Se cerraron todas las puertas. Las ventanas. Así como se ve en las películas. Pero llegó a la panuchería. De esta señora Basto. Y dijo. Hombre. ¿Me puedo usted atender? Le dijo el general Alvarado. Claro que sí. Le atiendo a usted. A los caballos. Y le dio de comer. A estos guaches revolucionarios. Y. Desde. Desde entonces. Es común. Que. Era común. Que los gobernadores fueran. Cuando existía. A cenar para muchos. A comer chocolomo. O lo que fuera. Encuentro. En San Sebastián. Otro detalle. De embrujo. Se supone. Que a San Sebastián. Estaban yendo. Felipe. Almarri. Don Manuel Siderol. Y Don Luis Rosado Vega. Cuando la futura peregrina. Dijo. Que olían muy lindas. Las flores. Y Rosado Vega. Que era medio lambiscón. Pero también era un poeta. Le dijo. Señora. Es por usted. Que están dando su fragancia. Bueno. No es un acto de león. La misconería esta. Es un acto de caballerosidad. A un. A una dama. Esta fue quizá la génesis. De la mítica canción. La peregrina. De la que hemos hablado mucho. Mucho. Incluir a Escalachén. Bueno. Aquí hay un detalle. Hay que poner flores en San Sebastián. No sé dónde. El parque es muy grande. En alguna parte hay que poner flores. Y me mola de este detalle. Porque. Ese detalle. Poético. El mundo es poético. Y que le vamos a hacer. Lo queremos torcer. Lo queremos hacer racional. Y o hasta un. Hasta locos. Que quisieran hacer una ciencia. Y profetizar. No estoy hablando de. Estoy hablando. Una ciencia del tiempo. Una ciencia de. De. Esto va a pasar. Y en el siguiente estadio. Va a pasar esto. Hombre. Que barbaridad. Pero no es poético. Y. Habría que poner allá. Unas. Flores. Que evoquen. Ese olor. Al que dijo. Al que aludió la peregrina. Porque tal parece. Que las flores de San Sebastián. Huelen de manera diferente. Son las flores. O sea. Del paraíso terrenal. Que hay incluido. A Xcalaché. Me parece fascinante. La lucha. Que esta. Que esta. Colonia. Acá se reduce a una calle. Si usted me permite decirlo. Ha hecho por mantener. La chicharra. Yo tengo un reproche muy grande. En el festival. Y en muchas cosas. Pero muy grande. Porque. No me incluyen los buches. Que son exquisitos. No la morcilla. Los buches. Los buches. Hombre. Caramba. Aceitunas. El seso. No me gusta mucho. Pero. Otras muchas cosas. Que lleva el buche. El buche. Es extraordinario. Y el otro día fui. Y me costó mucho trabajo. Encontrar. Un buche. Mucho trabajo. Deben incluirlo. Y deben luchar. Es. Es. Es muy distintivo. Y delicioso. Si el futuro. El futuro viene de la antigüedad. Por eso. Del destino. Se viene. No se va. Se viene del destino. Y a eso contribuye. Este nombramiento. Que honra. Tanto a la ciudad. Con este rumbo. Bellísimo. Que se ha vuelto. Mágico. Si este comentario le gustó. Suscríbase a este canal. Si no. Diga lo que le parezca. Pero vea el próximo. A lo mejor se le gusta. Tcéral. 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 Gracias.